Hola chicas, bienvenidas a un nuevo informe de Like. Me agarraron justo leyendo el diario. ¿Se enteraron acerca de las noticias falsas? Hay miles y miles de noticias falsas día a día a nivel mundial que generaron muchas, muchas problemáticas porque la gente se cree en cosas que no son reales. Esto se trasladó a la moda y de eso se trata nuestro informe. Las fake news han llegado a la moda. Estas noticias falsas, más allá de las polémicas, llegan en forma de tendencia, sumado además al reciente fenómeno de la especulación y el oportunismo gracias al clic fácil e inmediato. Una de las principales expresiones de esta tendencia es la simbólica vuelta del estampado de periódico, un clásico popularizado en su momento por Paul Poiret, Elsa Schiaparelli, Franco Moschino o John Galeano. De Schiaparelli sabemos que solía utilizar columnas de moda que hablaban de su trabajo a modo de collage. Por su parte, Galeano hizo en su momento lo propio con recortes de las críticas publicadas por los diarios sobre sus colecciones para Dior. Hoy en día no hay mejor máquina de propaganda, manipulada o no, que la ropa. Helmutlandt, Gabriela Hent, Balman o justamente Demna Basalia para Balenciaga son algunos de los diseñadores y firmas que apuestan esta temporada por el estampado noticiado. Sakai, por su parte, toma prestado un lema creado por The New York Times como reclamo publicitario para decorar las camisas y camisetas de su colección masculina de otono-invierno 2018. La verdad es ahora más importante que nunca, en clara referencia a la administración Trump. En la misma línea, Virgil Abel, recientemente fichado como director creativo de la división de hombre de Louis Vuitton, convierte en revista, más concretamente Times, People y Life, los bolsos de Off-White, todo en homenaje a la princesa Diana. Así que ya saben, si me ven envuelta en un diario, es que estoy de la moda.